El presidente de la Confederación Patronal Revolucionaria de México, Capítulo Chetumal, José Luis Mingüer, indicó que los empresarios de la capital del estado no buscan elarmarse con la iniciativa de la legítima defensa. Señalan que podría ser contraproducente para ellos ya que al poseer un arma de fuego en sus locales o negocios podría disparar ataques entre empresarios y asaltantes. Es un tema delicado, te decía. El problema es que las leyes todavía no están preparadas para que te armes y después tengas más problemas posteriormente. No vaya a ser que tomes la idea de que me voy a defender con un arma y después te salga peor y termines lleno a la cárcel. Entonces creo que es un tema que se tiene que legislar muy bien. ¿Pero no han tenido acercamientos con el diputado? Bueno, yo personalmente no. ¿Tú como presidente de la Coparmex? Yo como presidente de la Coparmex no he tenido ningún acercamiento y mis consejeros tampoco. Yo creo que ya estamos viendo un poquito más allá. O sea, sí está un poquito más complicado. Lo que decías, asaltos a las casas de empeño. O sea, ya hay más delincuencia hacia las empresas. En su momento, el diputado independiente Juan Carlos Pereira Escudero señaló que tuvo acercamiento con la Coparmex de Chetumal y que le habían solicitado este tema. Pero el presidente de la confederación señaló que no ha habido reunión de ningún tipo. Eso sí, dejó en claro que hasta estos momentos los consejeros de la Coparmex han señalado que esta propuesta de legítima defensa es buena para las residencias o viviendas. Pero en los negocios es otro panorama, pues podría desbordar conflictos en las calles.